Bueno, estamos en la zona de Banistei, o también de Camerino, una vez más tenéis software. Último día aquí en Madrid. Tenemos una bandaza, la primera de la noche, en Curser, llegan directamente desde Guilbao, haciendo Parametal, Loef y Pao, y hasta eso le faltaba un guitarrito, o sea que, madre mía. Nada, vosotros mismos, contar un poco la trayectoria de la banda y qué estáis haciendo ahora mismo, qué no hacéis. Mirad a la cámara. Bueno, pues tenemos unos añitos ya en nuestras espaldas, empezamos un colega y yo con la banda, hace ya... ¿Qué es algo, colega? Sí, sí, suena móvil. Bueno, hace cuatro años empezamos un colega y yo, con este hombreito, nos ofreó la ilusión, tal, sin medios, sin gente, sin manera de seguir adelante, pero bueno, poco a poco fuimos encontrando miembros, nos fuimos juntando, un grupo de colega, y joder, empezamos a dar conciertos y tal, y bueno, estuvimos un año baile de conciertos, lo que pasa es que en el grupo lo hablamos entre todos, hubo un consenso y dijimos de dar un paso más, y bueno, entonces hubo un cambio en la banda, dejaron de los guitarristas, dejaron de tocar con nosotros, con el grupo y tal, y bueno, hubo un cambio que el grupo ha notado mucho, ahora tenemos expectativas altas, mucha ilusión... ¿Y tenéis un disco que no sé si estará por ahí? Eh... ¿Sí? Sí, lo tenemos. ¡Ahí! Impresionante que lo ponga vuestra... Zoom in, eso se llama Zoom in. Hay un disco autoproducido, que grabamos en mi casa... ¿De acuerdo que salió eso? Salió... En septiembre del año pasado. 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 En septiembre, ¿no? Sí... ¿Y qué contiene? Ya lo sé porque lo he visto otra vez. Bueno... Contiene... Pagan Metal... Pagan la riscada. Sí, bueno... ¿Y por eso? ¿Fork? ¿Fork? Sí... ¿Fork? ¿Muchos ritmos así? ¿Troy Belleval? ¿Muy fiestero? 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 Ahora estamos, bueno... Estamos tocando un poco... Dándonos un poco por hacer por sitios que no son Bilbao ni alrededores... Tocar aquí en Bilbao es complicado, ¿no? Hace poco tocamos en Italia... Ah, guay. Tocamos con... No sé, quedó el habitamiento de Bilbao... Y... No importa, el habitamiento es para el ejército de Bilbao. Muy contento. El habitamiento de Bilbao se aporta. Alguna te aporta. Y nada, ahora estamos un poco componiendo temas nuevos y estamos intentando llevarlo a un nivel alto. Porque, por ejemplo, esto de paquete lo hagamos en casa y bueno, no está mal, joder. No todos los días nada más. Pero sí, nos gustaría algo con una calidad mejor y que fuera serio, que de verdad... No sé, que de verdad... Un disco. Un disco. Un disco. Bueno, suena bien, pero le falta trabajo. Trabajo de producción. Sí. Entonces... Queremos... Bueno, ahora estamos de manera independiente. Todo esto nos debemos costear nosotros. Nos gustaría conseguir algo que nos pueda ayudar a grabar el disco o... Y la gente que escucha y ve de Noizawa en tantas estaciones de radio que no sé cuára son, pero que están todas ahí, porque es un lugar complicado. Pero en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, ¿dónde puede la gente contactar con Incursor? Tenemos un MySpace, que es www.myspace.com.incursor y desde ahí nos pueden hacer sus dificultades en el folleto del disco creo que viene y si no, viene un mail de contacto. Es el mío y, de hecho, desde MySpace tenemos contacto con nosotros y nosotros podemos bien mandarles el disco. Si no, podemos mandarles una nota de descarga que hemos subido nosotros mismos porque somos conscientes de que vivimos de otras cosas, pero si queremos salir adelante con esto tenemos que promocionarnos y no podemos decir no si no va a comprarlo. Entonces, podemos ofrecer un link de descarga donde la gente puede descargarse, escucharnos e incluso si contacta con nosotros. Realmente suena mejor en el disco que descargarse. Si nos da una dirección, podemos descargarse. Pero no suena mejor en el disco. En el disco está mejor, te lo mandamos si quieres. Son Incursor, de Bilbao. Felicidades, chicos, por el pronto concierto, por la buena música para el metal. Hoy me traje una camiseta, me traje la de Mighty Hall, pero normalmente llevo una camiseta de... Te enviare paso. Te enviare paso. Ya sabéis, los martes a partir de las 22 horas en TNT. Solo pagan metal y banking metal. Chicos, de corazón, muchas gracias por los minutos. A la chica guapa, que no sé cómo se llama, que está del otro lado. Millones de gracias. A Nerea. Nerea, Nerea guapa. Son Incursor. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!